Conectado, no sé si es, nuevo vídeo, ARK, os explico Si visteis el vídeo de presentando a la familia, pues mirad lo que ha pasado Grabé ese vídeo, salí del ARK, me entré en el Vegas, edité, rendericé, terminé, reprogramé Volví al ARK, me crasheó el PC, se me apagó, arranqué de nuevo, entré en el ARK y no tenía partida O sea que, a empezar de cero, de momento esto es lo que tengo, hecho Ahora os voy a enseñar, que estoy en otra ubicación del mapa Yo estaba, si abro el mapa, aquí se ve mejor En la partida yo estaba en, más o menos, si lo veis, en 15 de latitud, 68, 69 de longitud Y ahora estoy, pues, en otra parte del mapa Así que, he encontrado esta localización, que está guapa, porque aquí tengo mucho espacio para hacer el recinto de los dinos Lo que pasa es que los recursos me quedan un poco lejos Pero bueno, a la que me tamé un volador y un argentavis, me planto en la montaña esa rápido O sea que no me preocupa, lo malo es que aquí tengo el pantano Malo, porque hay muchos bichos Bueno, porque ahí tengo unos árboles que te dan unos materiales que es chungo de encontrar Que son las setas raras y las flores raras también Que eso para más adelante, pues, va muy bien Y nada, espera un momentito Me voy a hacer el truquito del Bloom Quality Ahora se ve un poquito mejor Sin tanto reflejo Pues, nada, a empezar de cero, básicamente Os enseño mis stats, nivel 31 He llegado a nivel 31 ya Me he subido un poquito de salud Un poquito de daño cuerpo a cuerpo Energía y poco más Ahora me voy a empezar a subir fortaleza Porque la fortaleza es muy importante Es muy importante, sobre todo si no tienes la vestimenta adecuada para ir a la nieve Y nada Os voy a enseñar un poquito por dentro Lo que... ¿Esto está dañado? No, no ¿Por qué me dice que está dañado esto? No sé A ver No lo sé Bueno, voy a cerrar la puerta De momento ya tengo la herrería Tengo la forja Mortero, hoguera Y... En el armario, pues, poquitas cosas Materiales, básicamente, para empezar la construcción También tengo la cama Y nada Lo que voy a hacer es un pequeño corte Porque también hemos reiniciado partida en el servidor privado que tenemos Diego, Pablo y yo Voy a ir a esa partida, a ese servidor Y ahí sí que estoy ultra chetado Ahí ya estoy al nivel máximo Y os voy a enseñar todo lo que tengo Y nada, nos vemos en un ratito Hasta ahora Estamos de vuelta Os voy a enseñar la partida que tenemos en el servidor privado El servidor que tenemos, Diego, Pablo y yo Bueno, que Pablo todavía no se anima a entrar Él está en su partida local Ahí tenéis mi casita Mirad que guay Me acerco, ¡pop! Armario de armas Armario de armaduras Aquí lo tengo para hacer bonito Estos son sombreritos Estos son la munición Mi congelador Mi cocina Esto es lo que os decía Que es lo de que da energía a toda la casa a través del wifi O sea, no necesitas tener ningún generador ni nada Únicamente requiere baterías Que las baterías, ahora os las voy a enseñar a donde se hacen Cerramos esto Vamos a la planta de abajo Bueno, ahí tengo el comedero para los bichos Esto también es de un mod Esto está guapísimo Para almacenar Aquí solo te deja meter madera y paja Y aquí solo te deja meter piedra, silex y obsidiana Y así lo tienes todo ordenadito Esta es la planta de abajo Aquí, digamos, sería el taller La forja industrial Que aquí quema metal como un descosido Esta es la forja normal Esto es de un mod también Que sirve para hacer diversos materiales Esto también es de un mod Para hacer diversas estructuras Aquí se hacen las baterías de lo que habéis visto arriba Que son estas Tengo 53 más Esto es el fabricador 2.0 Lo que sustituye al fabricador normal ¿Lo veis? Que hace lo mismo que el fabricador Lo que parece mucho más pequeñito Aquí una fornace Para hacer Para hacer básicamente materiales de cristal Y otras cosas Este es el super fabricador Que es de un mod La cocinita Bueno, el mortero El mortero lo tengo que quitar La herrería normal Estos son de mods De mods De mods De mods Y vamos para afuera A presentar a la familia Que tengo Ahora mismo Aquí tenemos a Simba Con una armadura Todo chula Aquí tenemos A mordisquitos Aquí tenemos A mula de carga Aquí tenemos Este raptor El dormilón Se llama así Porque es de tameo Es un badass de tameo Tenemos a los dos terrorbears A calimera y a calimero Tenemos al oso yogui Tenemos a samba Tenemos aquí a copito Y a floqueta de nieve Lo que pasa es que las dos son hembras Entonces quiero un macho Lo tengo que ir a buscar Aquí tenemos a cornuda Con la armadura Todo chula Aquí tenemos a la tropa de lobos Bueno, type fighter Que es el inicial Con el que siempre empiezo Siempre me intento pillar un teranodón Para moverme Más rápido por el mapa Lobezno Que es un badass de fuego Que es precioso Tenemos a lobazno A lobezna A lobizna Y a lobu Lobuzno Lobizna Este me llama Lobazno Sí Vale, tengo cuatro Vale, tengo tres Y el badass Y Bueno, el mulo de carga Que está ahí todo solo A la sombrita Y La queen rex Mirad 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 Que pasada De dinosaurio Y En fin Esta es la partida Que tenemos En el servidor privado Es decir Estaba mucho más avanzado Lo que pasa Que hubo un problema Del servidor Y tuvo que recuperar Un backup Porque la casa Había hecho otro piso Para meter a los voladores Había cambiado la rampa Para ponerla de cristal Más bonita Tenía más bichos Tenía otro rex Tenía un dientes de sable De hielo Que era guapísimo Que más tenía Y creo que ya está Creo que ya está Que voy a hacer aquí Pues Quiero coger otro oso Si es hembra mejor Quiero coger otro mono Macho Y Poquito más Bueno Y Ampliar el recinto Porque se me está quedando corto Ampliarlo Igual meto todas las Las bemut De metal No sé Algo haré Algo haremos Algo haremos Si veis Os molan estos vídeos Quien los vea Si queréis Ponerme por ahí Por los comentarios Que preferís Si suba vídeos Del servidor este Que aquí ya estoy Ultra mega chetado O de la partida en local Que Como Habéis visto antes Pues tengo que empezar de cero En otra localización No sé Irme diciendo Lo iremos dejando por aquí Y me vuelvo a la camita Que está en el segundo piso Que nunca me acuerdo Uy Vamos para allá Aquí me vuelvo Y Nada Aquí me quedo sentado Aquí me quedo sentado Lo que pasa es que Esto está mal Esto está mal Tengo que poner la silla al revés Para que se vea guay Pues nada Eso es todo Disconnected Gracias por ver el video